Es el canto y sentimiento de la mujer peruana Es la voz de una linda cusqueña Rosemary, pasión cubadil Llega la noche, llega la noche y no puedo dormir Recordando de los momentos junto a mi amor ¿Por qué será que este amor se termina así? Voy a tomar una cerveza, voy a emborracharme Tomaré, tomaré mil cervezas Ay, cómo llora mi corazón Herida estoy de dolor Tomaré, tomaré mil cervezas Ay, cómo sangra mi corazón Llorando estoy por tu amor Oye Cholito Saquen la cabeza por la ventana ¿Para qué? Para que vean que un perro hay en la casa Oye Cholita, tú también sacas la cabeza por la ventana ¿Para qué? Para que vean que la casa es embrujada Llega la noche, llega la noche y no puedo dormir Recordando de los momentos junto a mi amor ¿Por qué será que este amor se termina así? Voy a tomar una cerveza, voy a emborracharme Tomaré, tomaré mil cervezas Ay, cómo llora mi corazón Herida estoy de dolor Tomaré, tomaré mil cervezas Ay, cómo sangra mi corazón Llorando estoy por tu amor Ay, ay, ay ¿Y qué pueden hacer? Una bruja y un perro Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a vacilar ¡Uy, tu encarnación! ¿Cómo suenan las 36 cuerdas? ¡Así, así, corazón! ¡Ajá! El rapacino Desde Orión ¡Venimos aquí! Que siga, que siga, que siga la jalada Que siga, que siga, que siga el sabor Sus padrinos del Cusco Fidela Orayunca El intro Orayunca Mierda Miranda Que se muevan, que se muevan Y que saquen sus chenitas por caja Ángela Espinosa Ese bajo, pues, hombre Que se sienta Luchito, Cribillero, Comiendo Angachino Y por virgen Diaco Mayo Es Cusqueña Es Rosmery Y que siga, 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 que siga. Gracias.